Sí, soy yo. Tuve una niñez bastante común. Provengo de lo que podrían llamar un hogar roto. Literalmente, roto. Tenía ocho días de edad y aún vivía con mis padres. ¡Qué patético es eso! Obviamente era hora de avanzar. Aquí está tu servil. Él va a cuidar de ti. Y aquí está tu blinquilín. Estás destinado a la greca. No escuché bien la última parte. Pero parecía importante. Destinado a... ¿Qué? Me dispuse a encontrar mi destino. Pero resulta que un niño del cuadrante Glaupong tenía exactamente la misma idea. Ese fue el día que conocí a Don Bondado Sin. Y nuestra gloriosa rivalidad nació. ¿Sería eso a lo que estaba destinado? ¿A una hermosa vida llena de lujos? Al parecer, no. Hasta el destino tiene a sus favoritos. No era para tanto. Me aguardaba un destino muy distinto en la prisión para criminales súper rotados. Por suerte, encontré un adorable lugar para hacerlo mi hogar. ¿Nos lo quedamos? Un lugar donde aprendí la diferencia entre el bien y el mal. Por otro lado, yo tenía algo mucho, mucho mejor. Mi sorprendente intelecto. Y talento para construir objetos de caos. Después, se me dio la oportunidad de reivindicarme con el aprendizaje. En un extraño lugar llamado Xcuela. Fue ahí donde me topé de nuevo con Don Bondado Sin. Él ya había amasado un ejército de admiradores de Quinta. Se ganó su afecto con carisma y extravagantes dotes de exquisitez. Así que yo también haría palmolitas. Ahí aprendí una lección muy dura. El bien recibe alabanzas y elogios mientras que el mal es enviado de castigo a la esquina. ¿Ese era mi destino? Esperen. Tal vez lo era. Ser malo es para lo que sí soy bueno. Y entendí que si yo era el chico malo, entonces iba a ser el chico más malo de todo el mundo.